muy buenas chicos bien hoy ya el segundo vídeo del este año 2024 y tenemos un hueco libre y vamos un poco a compartir algunos algunas cositas con vosotros vale mañana ya empieza el trabajo otra vez empieza la vida la vida dura en la calle y vamos a aprovechar un poco para compartir algunas cositas lo primero que lo primero que vamos a comentar es que bueno en un principio lo que lo que he venido comentando a principios de este año es que os invito más a que participéis en vuestros propios proyectos experimentos que saquéis vuestros propios equipos del armario y que y que sobre todo los los estudiantes los estudiantes en un principio que puedan hacer todas las prácticas que puedan en el instituto pero sobre todo también al profesional que en este caso ya que le han obligado a comprar equipos por lo menos que no los que no los desperdicie que utilice los que utilicen los los multifunción que le han obligado a comprar que utilice los registradores de datos los analizadores de red que en fin que los los saque del taller que que haga pequeñas que haga pruebas controladas en el taller cuando tenga ratos de poca faena siempre recomiendo a que invito a que aquí los compañeros pues se hagan de un pequeño sacando un pequeño hueco en su taller en su casa en un rincón donde 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 les dejen evidentemente y donde puedan tener sus cosas y donde puedan hacer sus pequeños experimentos sus pequeñas pruebas es muy importante porque luego chicos a la hora de salir a la calle a la hora de trabajar eso nos ocurre a todos es no tiene edad nosotros todos prácticamente necesitamos probar experimentar y afianzar conocimientos y es muy importante que que a través de la práctica a ver si consigo que llegue el mensaje y no sé y no se malinterprete a través de la práctica propia de cada uno es cuando realmente se consiguen afianzar conocimientos vale muchas veces el el arte de comunicar a veces es complicado y a veces se pueden llegar a a malinterpretar las cosas no pero creo que lo que pretendo decir y a ver si lo consigo es que vosotros mismos a través de vuestras propias experiencias a través de vuestras propias prácticas que es muy importante que las tengáis que hacer incluso después de haber estudiado me da igual que si es un grado medio si es un grado superior si es una carrera es muy importante que la persona traste con los con los equipos que que los ponga en marcha que los configure que se lea los manuales que los que los que los identifique que vea sus puntos débiles sus puntos fuertes y que vea y que también sepamos nosotros nuestras propias limitaciones para poder actuar sobre ellas porque lo más lógico es que lo hagamos en una situación controlada como este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahora mismo a través de un dimmer pero que veamos un poco cómo se cómo se comporta la corriente la electricidad cómo se conecta todo para que luego en el momento de la verdad en el momento de una reparación de una avería de una incidencia de lo que sea es muy importante que sepamos manejarnos con cierta soltura y eso se consigue practicando practicando y practicando vale por eso es muy importante que cada uno haga sus propias tome sus propias conclusiones haga sus propios experimentos y así pues se irá dando cuenta que al principio le costará pero luego se dará cuenta que conforme vaya probando vaya vaya avanzando se dará cuenta que va que irá cogiendo más soltura vale hoy vamos a hacer una una pequeña práctica con la con esta pinza batimétrica que es la que utilizo para trabajar y vamos a probar vamos a ver un poco cómo se comporta un dimmer un dimmer para para un motor o para una bombilla incandescente en un principio son dimmers que están están compuestos de dos triax se utilizan para para consumos lineales pero ya veréis que la carga que hace no es lineal o sea el consumo si es lineal evidentemente el consumo final es lineal pero la distorsión que produce en la corriente no es lineal vale y hoy vamos a hacer este pequeño ejercicio para que luego si queréis me lo podéis comentar y podemos charlar y podemos comentar tengo un splitter conectado con diez vueltas para que se pueda para que se pueda apreciar toda la toda la jugada y vamos a verlo un poquitín funcionando bien vamos a encender como veréis ahora mismo aquí vamos a ponerlo por uno para que lo podáis ver si se aprecia bien o por tres aquí por tres luego de por tres ya se ve bien y no distorsiona mucho bien vamos a ver el interruptor y como veréis ahora mismo aquí tenemos un tenemos una tensión completamente lineal sin distorsional y el consumo es cero no ahora vamos a encender nuestra bombilla y como veréis este pequeño ejercicio a través de la función del osciloscopio de la de esta pinza batimétrica se pueden ver todos estos parámetros vale evidentemente si si yo aumento o disminuyó el potenciómetro como veréis el consumo el valor eficaz de lo que es la senoide ahora mismo lo voy a dejar al máximo como veréis ahora mismo tengo lo que es la el consumo no lineal pero si en fase hay que distinguirlo muy bien es un consumo no lineal no lineal ahora mismo si es lineal pero ahora mismo fijaros como es no lineal entendéis la diferencia de no lineal veis esto sería un consumo no lineal pero en fase porque porque están en la misma fase lo que es la tensión y la intensidad y esto sería ahora mismo si lo dejo pasar al cien por cien lo sería un consumo completamente lineal vale con este pequeño ejercicio quiero despertaros un poco la mente y quiero que se aclaren el que tenga dudas pues que se le aclaren un poco si tiene algún alguien alguna duda me la puede consultar pero como veréis en en este equipo ahora mismo si le damos por ejemplo a la pulsación larga podemos disminuir o compactar la lo que es la la forma de onda a mí me gusta dejarlo en 25 milisegundos que es donde se puede apreciar bien 50 quizás es demasiado comprimido en 25 milisegundos me gusta ver porque se ve bastante bien si yo ahora mismo como veis me paso a a vatios por ejemplo vale en este equipo podemos ver lo que es la la potencia activa que es igual que la que la que la que la reactiva en este caso ya os digo que es un consumo con distorsión armónica pero que lo que es el está completamente en fase como veréis tenemos un desplazamiento del factor de potencia prácticamente de tres grados o sea lo que dice que está completamente lo que es la la tensión de fase y la tensión de lo que es la intensidad la sinusoides de ambas están completamente en fase este equipo se puede ver lo que es el factor de potencia y lo que es el coseno de fi por separado yo lo tengo puesto en el factor de potencia que es el caso más desfavorable pero prácticamente me está diciendo que están en fase como vemos aquí tenemos la tensión y aquí tenemos el consumo no os fiáis del consumo ni de los vatios porque lo tengo multiplicado por 10 para que se pueda apreciar vamos a meternos en él en él en función osciloscopio que es donde realmente se puede apreciar mejor y donde yo os quería mostrar dos cosas más para que a través de este pequeño ejercicio podáis ver lo que es un consumo no lo tengo memorizado a ver hay 50 milisegundos vamos a dejarlo en 25 milisegundos y ahora vamos a ver los diferentes tipos de pantalla que nos muestra el equipo le damos aquí y aquí veríamos lo que es lo que es la pantalla del voltaje y lo que es la intensidad puestas en paralelo para que se pueda ver que están completamente en fase también podemos ver el podemos ver el voltaje que es completamente perfecto ahora lo vamos a bajar de aquí ahora vemos el vemos la intensidad y ahora vemos lo que es la intensidad y el voltaje como veréis están completamente en fase aunque yo ahora mismo haga un consumo no lineal fijaros veis como se van como va bajando como se va comiendo la onda va bajando el valor eficaz de lo que es la onda y por eso baja evidentemente la potencia de la del motor o de la lámpara no fijaros yo lo puedo ir bajando lo puedo ir bajando pero sigue completamente en fase no está no está nada desfasada la la corriente lo que lo que intento es un poco mostrar lo que es un consumo lineal no lineal y que sigue estando en fase con este sencillo ejercicio creo que muchos vais a poder apreciar la diferencia entre entre una cosa y otra vale si esto mismo lo pasamos a a doble pantalla pues aquí es que se ve perfectamente lo que os quiero lo que os quiero mostrar está completamente en fase y ahora lo podríamos ver por separado primero que donde mejor se ve es aquí vemos nada más que la atención donde mejor se ve es donde lo hemos trago aquí aquí también se puede ver perfectamente si nosotros cogemos las líneas que vienen marcadas aparte que es que luego se ponen autorrango tanto lo que es la tensión como lo que es los amperios el equipo este se pone autorrango y veréis en la intensidad máxima son cinco amperios pero la tensión son 200 sea el mismo se va auto autorregulando solo vale pero vamos era un poquitín para que vieseis el cómo funciona el tema fijaros veis y bajando voy bajando y bajando y va 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 de literalmente bajando el valor eficaz el valor eficaz ya sabéis que es el contenido del interior de la de la de la sinusoide vale como veis evidentemente al disminuir el contenido pues evidentemente disminuye la intensidad porque estamos aplicando menos menos tensión eficaz por el por el pico es la diferencia es consumo al cien por cien totalmente lineal y un consumo no lineal pero pero en fase vale chicos bien espero haberos ayudado con este pequeño ejercicio de hoy ha sido cortito pero yo creo que con este tipo de ejercicios hay muchas hay muchos compañeros que acabarán pues por entender algunas cositas más por eso es importante muchas veces chicos el sacar los equipos por eso muchas veces es importante que podamos ver gráficamente cómo se comporta la la tensión la corriente no solamente los electrónicos los electricistas necesitamos ver cómo se comporta la atención por eso necesitamos muchas veces tener equipos adecuados para poder ver estas cosas porque muchas veces nos las podemos imaginar podemos ver una fotografía nos lo puede comentar un amigo lo podemos ver en un vídeo pero muchas veces es importante para diagnosticar problemas es tener tener este tipo de funciones de osciloscopio en una en un equipo que podamos que podamos probar en red evidentemente este equipo se puede probar en red porque es un categoría 4 y lo podemos probar en cualquier tablero pero es importante que podamos ver estas cosas precisamente por eso el reglamento contempla y obliga que el electricista o la empresa instaladora disponga de equipos multifunción y disponga también de analizadores de redes para que precisamente el técnico la persona pues pueda observar aparte de ver la potencia activa aparente y reactiva pues también puede haber en los en los equipos mediante la distorsión armónica que ya lo veremos otro día no vamos a entrar en más funciones para no saturar el vídeo pero el poder verlo en una imagen a veces una imagen ya sabéis que vale más que mil palabras vale chicos me quiero quedar con esto espero haber os ha ayudado o aclarado algunas cosas lo que no pues ya me lo ya me lo comentaréis y nada más espero que os suscribáis a este pequeño y humilde canal y nos vemos en el siguiente vídeo